El registro de Proagro Productivo Subciclo Otoño-Invierno 2016-2017 fue ampliado hasta el 31 de agosto, luego de que la fecha límite era el pasado 30 de junio. De acuerdo a la información del Distrito de Desarrollo Rural 148-KGM, se asienta como política pública de facilidad para el registro de los productores, y tras las gestiones por parte de la Delegación Estatal ante la Dirección General de Operación y Explotación de Padrones de la misma Secretaría, quien es la unidad responsable del componente y que autorizó esa ampliación del cierre de ventanilla. Con ello, los productores tienen una oportunidad más de realizar los trámites de registro, tales como actualización de datos y acreditación del incentivo o comprobación. Destacan la importancia de que el productor acude a realizar dichos trámites de registro, lo que le da derecho a permanecer en la población objetivo del padrón de incentivos para futuros ciclos agrícolas. Los predios a registrar son 18.064 y actualmente se llevan únicamente 8.567, lo que representa un aproximado del 50% del universo de predios. Es por ello que el llamado es a esos productores para que a la brevedad posible acudan a la ventanilla del Centro de Apoyo al Desarrollo Rural, donde les corresponda realizar el trámite. Con imágenes y edición de Cristian Basáñez para las noticias, Marco Antonio Palma.